Tenía algo muy importante que quería discutir, y por eso hice que el auto pasara por él. Pero jamás arribó. ¿Por qué lo atacaron? No, él atacó. ¿Nutriales? Nutriales. De pronto enloqueció, despedazó el auto, le dio a mi chofer un terrible susto, y desapareció en la oscuridad. Pero es una dulce nutria. Mmm, mi niña, hemos evolucionado, pero en el fondo aún somos animales. Si quieren hallar a Nutriales, hablen con el chofer del auto. Su nombre es Manchas, vive en el distrito forestal. Él puede decirles más. ¿Señor Manchas? Judy Hopps, soy policía. Ahora, necesito que nos cuente qué le pasó a Emmit Nutriales. Creo que la pregunta es, ¿qué me pasó a mí? ¡Guau! Ah, ¿una tierna nutria hizo eso? ¿Qué es lo que pasó? Él era un animal. Andaba en cuatro patas. ¡Era un salvaje! ¡Ah! No hubo advertencia. No dejaba de gritar sobre los aulladores. Una y otra vez, ¡los aulladores! Oh, entonces ya oíste hablar sobre los aulladores, ¿no? Bien, muy bien, porque los aulladores son justo de lo que nos interesa hablar, ¿no es así? Sí, entonces, si nos deja pasar, señor, y nos cuenta lo que sabe, haremos lo mismo luego, ¿ok? Ok. Zorro astuto. Perdón, señor, ¿manchas? ¿Amigo? Oiga, señor, ¿está bien? Corre. ¡Corre! ¿Pero qué es lo que le pasa? ¡No, no, sé! ¡No, no! ¡Tonta! ¡Rápido! ¡Ajáchate! ¡Oficial Go! ¡Bangiel responda! ¿Sabes quién es Gazelle? ¿La cantante más increíble? ¿Un ángel con cuernos? Ok, sigue mirando. ¿Quién está bailando con ella? ¡Guau! Eres un bailarín espectacular. ¡Veja mi gas raza! ¡Tu servidor! ¿Creíste que era real? ¡Es tan auténtico! No lo es, solo es una apa. Un segundín. ¡Garraza! ¡Garraza, escúchame! Tenemos un 1091. ¡Un jaguar se volvió salvaje! ¡En vain y tu jungla! ¡Es tu jungla! Ok, me da un reparto. ¡Con! ¡Con! ¡Corre a los teleféricos! ¡No! ¡No! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Buddy! ¡Ay, no! Amigo, de un depredador a otro. ¡No! ¡ Sticker!